Amigos y amigas que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios me los bendiga. Esta historia es de Yuleni Paredes. Repito, es de Yuleni Paredes. Les aconsejo que no la escuchen. Es que es de Yuleni. Tiene 16 capítulos. Un ejemplo de ello es Candice, una joven bella y entusiasta. Que lleva una vida tranquila como cualquier joven de su edad. Junto con un gran amigo Michael, sin embargo su vida cambia cuando conoce a uno de los jóvenes empresarios más destacados de Europa. ¿Qué pasará? ¿Logrará obtener la exclusiva? ¿Qué necesita para ser reconocida en el medio social? Listo. Un saludo muy especial para Yuleni Paredes. Dios la bendiga. Creo que Yuleni también, creo que Yuleni, Yuleni tiene una cuenta en TikTok. Ya la lancé al río. Y nada, salió muy bonita y habla sobre Candy, sobre Albert, etcétera, etcétera. Saludos y demás. Sin hipocresía ni nada porque si no yo no leería Yuleni, ¿vale? Y Yuleni es una persona que no tiene problemas conmigo para nada. Es una persona súper desprendida, descomplicada. Es una buena persona. Solamente que no le vayan a decir a ella que Albert no es anodito porque entonces ella saca las garras. Es lo único. Para los que se quedaron, entonces ya saben. Su príncipe ideal, Albert Andri. Esta historia es escrita por Yuleni Paredes. Estoy en mi lugar favorito, mi trabajo. Les explicaré cómo funciona mi empleo. Realizo entrevistas a celebres personajes del mundo empresarial. Trabajo en economía. Saco cuentas, balances de acuerdo a la bolsa de valores. Según las cifras estadísticas que me entregue el secretario de la Casa Blanca. Así de importante es mi trabajo. ¿Qué me codeo con los mejores? Para darlas a conocer en el medio, en el trabajo y al mundo entero. Es un grandioso cubrir la fuente, la mejor fuente del periodismo. Se puede decir que soy la nerd de economía. Todavía suspiró. La última vez que acudí al Congreso, el primer Congreso de la Cámara Internacional de Whisky Escocés. Ahí expusieron dos de los mejores economistas del país. El primero, el vicepresidente del Banco de Chicago, George Billers. Y el último, oh por Dios. Todavía suspiro. El paladar se me vuelve agua de solo mencionarlo. ¡Ay! Qué príncipe igualito a los de los cuentos de hadas. Parece un dios griego. Así como Yogur griego. Blanquito. De un metro noventa. Estará dispuesta a tenerlo un montón de hijos. Me refiero a William Albert Andrie. Todo un príncipe. Es que tiene nombre de príncipe. El mismo nombre del hijo de la ex princesa Diana. Este escocés inigualable es el dueño presidente del Banco de Chicago. Y para colmo, profesor titular de la Cátedra de Mercadeo de la Universidad de Oxford, Inglaterra. En mi memoria olfativa aún queda la huella. El rastro de ese fascinante aroma masculino a roble. El roble más fuerte y duro de la montaña. ¡Qué delicioso! Definitivamente define su hombría, su virilidad. Que me haga de todo. Cuando él salió del auditorio a dar su discurso jocoso. Basado en las soluciones para mejorar los sectores secundarios en el país a través de la tecnología e innovación. Me quedé en las nubes. Más cuando unos minutos importantes o quizá 30 segundos me dedicó parte de su alocución mirándome directo a los ojos. De su alocución. Yo estaba en la tercera fila muy cerquita de él. Iban a continuar las miradas, lo sé. Pero llegó el jefe de prensa y... ¡Zaz! Niña, ven pronto. El señor MacGregor acaba de llegar y está rindiendo declaraciones a los otros medios. Te vas a quedar por fuera y me fui. Porque soy la representante de la revista Financial Times. Y ahí sí que me quedo sin empleo. La verdad, lo necesito para ayudar en el hogar de Pony y ahorrar para mi maestría en... Adivinen. Mercadeo en la Universidad de Oxford. Cuando regresé ya había terminado de hablar. Sin embargo, el jefe de prensa se le acercó para que diera declaraciones a los medios comunicacionales. Aproveché para acercarme a él, quien con su particular sonrisa me dijo... ¿Qué va a preguntarme? ¿Me paro aquí? Inquirió arreglándose la corbata para salir al aire. Yo en mi mente, vaya, ni idea. No me dio tiempo a indagar sobre su vida. Ni siquiera sabía que existía en la vida. Eh, soy del medio impreso. Dije con cierta seguridad para no demostrar mi desconocimiento y a la vez pensé... Eso significa que yo no sé cómo te vas a parar frente a la cámara. Lo mío es solo escribir. Qué suerte llegó el otro chico. Que también tiene cara de recién graduado y de nervioso. Pero trata de ocultarlo como yo. ¿Les parece si hablo un poco la disminución inflacionaria del último mes y hago una invitación... Para conocer más sobre el sector secundario de la economía escocesa? Sí, sí, exacto. Eso queremos. Gracias, dije. Una vez culminó sus importantes declaraciones, giró hacia mí e indagó. ¿Quedó bien? Sí, gracias. Anota mi número. Es internacional de Escocia. Ahí te daré otros números privados. Te daré información cuando necesites. Gracias. ¿En serio me dijo que anotará su número privado para brindarme una exclusiva? No puede ser. El otro reportero le dio su número común que nunca responde. Ja. Y luego de oírle hablar con otro de su círculo, entendí que se la pasaría seis meses aquí y seis meses allá. Me sentí en la nube, dichosa. Aún recuerdo sus palabras. Señorita Candy, puede anotar mi número, por favor. No se los dé a nadie y le daré la exclusiva. Díganme, ¿es de suspirar sí o no? Les comento. Llego ahí una y buscando atraer su atención. Pero este le dio la mano y, en cambio, a mí se me inclinó un poco para acercarme a su mejilla. Le di un sutil beso. Mis labios todavía tienen la sensación de aquel contacto. Candy, Candy. ¿Qué? ¿Por qué me interrumpes? Hoy es viernes, manita. Vamos al bar del Dr. Martín, el especialista en whisky. Ja, no me hagas reír. Si solo sirve una bebida de lo más pésima. Además, mañana tengo guardia. Será una, dos, cuando mucho, al fin. Y al cabo no tengo dinero. Gasté el pago de la matrícula. Un momento. ¿Te aceptaron? Sí. Estudiaré a distancia la carrera de seminarista. Me alegra. Bien. Iremos a celebrar. Mmm. Pero solo dos. Oigan. ¿Nos acompañan? Luego ve tranquila, contestó Margaret. Íbamos chismoseando de todo un poco. ¿En serio te dio la exclusiva? ¿Qué vas a preguntar? Ni idea. Sin embargo, aunque no sepa qué preguntarle, me mostraré segura, como dices tú, la dignidad por delante. Qué hombre tan bello. Veo yo suspirando y él, de seguro debe andar con una top model, alta, delgadísima. Ni te quejas que tienes excelentes caderas, buen trasero, y senos para hacerla rusa. Ja, ja, ja. Sí, soy delgada, ¿cierto? ¿Soy hermosa? Hay manita de decirte, pues, si eres linda. Pero más certeza debe tener un hombre que guste de mujeres. A mí no me atrae ninguna. Ahora que me preguntas por un chico, salto alegre y digo que ese Andri está de un buenazo. Él tiene dueña y esa dueña soy yo. ¿Te le vas a declarar? No, pues, claro que no. ¿Y si me rechaza? Qué desastre, no podría con eso. Seguro hasta me botan por loca. ¿Entonces? Nada, simplemente viviría en mis fantasías. Aunque si se me insinúa, accedo. Ja, ja, ja. Qué zorra. Ja, ja, ja. Ya les di alcance, sí. Contestamos al unísono. Mis amores, no pude evitar escucharte, Candy. Margaret me muero de vergüenza. Hay algo que te voy a contar de él. Y espero no te desilusiones. ¿Qué? Michael, no te entrometas. Yo soy la que debe hacer las preguntas. Soy la afectada. ¿Qué? Pregunté a Margaret. Bueno, es... Es que... ¿Es gay? Indagué. Y Michael se alegró. Bueno, en sí, no se sabe, verás. La ex esposa dice... ¿Lo encontró con otro? Inquirí con el temor de una afirmación. Déjame contarte. Cierto, déjala hablar, que el chisme está bueno. Gracias, Michael. Jackson. Candy resulta que él, un día de la boda después de casarse, y estar en el aeropuerto para disfrutar de la noche de bodas, eso es algo que ella misma cuenta luego de superarlo hace más de cuatro años. Actualmente trabaja como... Para un consorcio de importaciones, se llama Elisa Ligan. Si ella estuviera aquí, seguro lo contrataría. Ella lo contaría todo. Ya, termina de contarme, tienes enascuas. A mí también, expresó Michael en apoyo. Bueno, el día que iban a consumar el matrimonio, el día en que iban a tomar el vuelo para disfrutar en su luna de miel, él agarró otro vuelo, un destino diferente al lugar fuera del país. Cuando la pobre preguntó por él, le dijeron, encogiéndose de hombros, él se fue en otro avión. Se fue, sin dar explicaciones, sin decir nada. Ambos nos llevamos las manos a la boca y pregunté, ¿cómo va a ser posible? Luego de jurarle amor eterno, felicidad y besitos, y como si nada, se va, es un loco. Miserable. Pobre chica. Pues sí, la verdad, sí. Sin mediar, se divorciaron y ya. Una historia escrita por Yolani Paredes. Capítulo 2 En serio, chicas, ¿qué me costaba asimilarlo? ¿Cómo un hombre que hace de todo para armar una boda se va en el momento más importante, la luna de miel? Es que analicemos, primero la tuvo que cortejar, luego el momento más importante de una mujer que te digan ¿Quieres ser mi novia? Y tú llenas de ilusiones y fantasías porque tienes al hombre ideal frente a ti. Contestes, risueña, sí. Lo triste es que es una persona que hizo todo un espectáculo para casarse y el momento de disfrutar la tan añorada noche de bodas en la luna de miel se haya alargado. Que no sea gay, que no lo sea. Candy reacciona. ¿Por qué me gritas, Margaret? Y hace rato que se fue Margaret. Entonces, su hijo la llamó. Por cierto, vamos a pasar cerca de un sitio a ver si veo al hombre de mis sueños. ¿Hasta cuándo? ¿Qué fastidio con ese hombre corriente? Ese modelito de hombre se puede conseguir en cualquier esquina. En cambio, Andri, a ese solo en las grandes esferas. Al mío también. Lo tengo en duda. Bueno, vamos a dar la vueltecita. Y emprendimos nuestra caminata. Mi amigo estaba de lo más alegre al mirar desde lejos lo que él consideraba su amor. Me preguntó con ojitos anhelantes. ¿Crees que sea gay? Le respondí. Eh, tenía algo en la mirada que me hace determinar que sí. Deja de ilusionarte. Mejor vamos al bar. Y ahí empezamos a bromear. Después de unas dos cervezas, cada uno. Michael. Imagínate que llegué a la entrevista. Ya sé. Ya sé. Esto era el papel de Andri. Empecemos. Bien. Luces. Cámara. Acción. Buenos días, señor Andri. Recuerda que licenciado, profesor y tiene doctorado y no sé cuántos estudios. Llámale por el título más alto. Está bien. Iniciemos nuevamente. Déjame aclararme la garganta, señor Andri. Te dije que por el título más importante. Y qué mejor título que el señor. Continuemos. Luces, cámara y acción. Doctor Andri, de acuerdo a sus criterios personales, el sector primario, jardinería, usted, ¿qué agarraría la pala o la cuchara? Licenciada. Oh, doctor, me refiero en materia de inversión. Hice un inciso, mi amigo, para que tomara la pose idónea, para que representara actualmente como el gran magnate Andri. Sí, qué divertido. Recuerda que debes sonreír, Michael, si vas a interpretar el papel de Andri. Él siempre sonríe ante todo. Parece que nació para reír y reír. Tiene una maravillosa sonrisa. Ah, de ser eso lo que me tiene idiotizada. También le pregunté, y su instrumento de medición, ¿qué tan grande es? Enorme. Más de 25 centímetros con dos pies. ¿Dos pies? Señor Andri, tómeme. ¿Y esto no era una entrevista? Era. No aguantábamos la risa, reí, no sin parar hasta que nos dimos cuenta que nuestras bebidas se ven terminadas, se acabó la fiesta. Tienes razón. Vayamos a despedirnos. Quería continuar con la fiesta, pero ya no tenemos dinero. Cierto, ni modo. Hola, Michael, tiempo sin verte. ¿Cómo te va? Saludó un conocido. Bien, Arturo. Te presento a mi colega. Encantado de conocerte. Hola. Le sonreí concretamente algo. ¿Cómo me decía que volveríamos a tener más fiesta? En mi mente me decía, qué hambre tengo. Ojalá que nos invita a comer, a beber. Y creo que mi coquetería funcionó porque él dijo a mi amigo, ¿sabes lo que me excita de una mujer? Y el otro, es decir, mi amigo, lo preguntó. ¿Qué? ¿Qué sonrían mientras juegan con un mechón de su cabello? ¿Es tan coqueto y fascinante? Ja, ja, ja. Michael, nos tenemos que ir. Claro, amiga. Esperen, pidan otra bebida. No, Arturo. Guarda tu dinero. Expresó mi amigo. Mientras en mi mente, ¿qué rayos le pasa? Tomar un poquito más no es nada malo, ¿o sí? Vamos a quedarnos, Michael. No, nos vamos. Me encogí de hombros y le obedecía a notar. Mi sumisión dijo, está bien, Arturo, nos beberemos unas, dos, pero luego nos vamos. Somos profesionales, debemos marcharnos y cumplir con nuestro deber. Con nuestro beber. ¿Beber? Inquirí. Eh, quise decir deber, deber, deber profesional. Ja, ja. El hombre empezó a hablarle casi rozándole la oreja disimuladamente y lo alejé. Escucha, soy amigo de Michael, pero no creas que porque soy su amigo me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres y mucho. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Comer? ¿Comer? ¿Así? Puede ser pollito, pollito, con papas y salsa tártara. Creo que a esta hora debe estar cerrado, saldría a ver si encuentro abierto al restaurante de la esquina. Esperad, interrumpió Michael, no es necesario, comeremos después. Pero Michael, Candi ya hable. Me alegro saber que el tal Arturo ignoró sus palabras y fue a buscar el pollito. Como no encontró, nos brindó unas cervezas a mi amigo. Rechazaba y aceptaba. Al rato salimos y vimos un hot dog express 24 horas. Ahí, contra sus voluntades, de Michael, que seguía rechazando y aceptando con su típica actitud eclesiástica, comimos varios hot dogs. Él me dejó unos minutos a solas con el susodicho. Fue al baño a cumplir con el llamado de la naturaleza animal. Al regresar se puso a hablar con los dueños. De su moral sacó un pan y comenzó a partirlo como Jesús lo hizo, recordó él. Los encargados no paraban de reír. Por mi parte, al darme cuenta que el tal Arturo simpático aceptó. Quería ir más allá de lo permitido haciendo insinuaciones indecorosas. Buscaba de alejarme con sutileza cuando él descuidaba la mirada hacia señas a Michael para que dejara su discurso y viniera a culminar esta salida que cumplió su función. Y dime, ¿qué busca una mujer en un hombre? Pues amor puro y verdadero. Yo soy ese hombre que puede complacer a una mujer hermosa como tú. Todos dicen lo mismo, dije al tal Arturo, levantando mi dedo índice para hacerme la digna. Y así irme. Iré a llamar un momento a Michael. Es tiempo de partir. Mi actitud era propia de una protagonista de una novela medieval. Que huye del malvado Lord. Si es lejos donde viven, puede quedarse en un hotel. Los tres. Llamaré a Michael. Acercándome a mi amigo le pregunté, ¿qué haces hablando? Vámonos, ya tengo sueño. Estoy hablando de Dios. Vámonos, que tu amigo se puso intenso. Le decía cerca al oído, a medida que sonreía para disimular mi desagrado. Y cuando caminamos en dirección al tal Arturo Indecoroso, una mujer alta, se le acercó para besarle muy cerca de la comisura labial. Mira, no más, salió una lagarta. Que seguro sabe, tiene dinero y le quiere desfalcar. Tú no lo conoces, Arturo es dueño de una veterinaria. Qué interesante, bueno, hacemos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Sí, con él. No dejaremos que nadie le esté quitando dinero. Que abuse de su buena voluntad. Se está dejando manosear. O quizás la está buscando de sacar la cartera. Acerquémonos. Arturo como pudo se zafó de aquella mujer cuya belleza se equiparaba perfectamente con la de un top model. Se despidió cariñosamente de la chica con un hasta luego y nos dijo enseguida que camináramos a una estación de taxi cercana. Por dentro me sentí grande pues ese hombre haya hecho a un lado a esa mujer de casi un metro setenta, por mí unos diez centímetros menos. Fue genial. Viva el ego femenino. Viva el ego femenino. Michael, ¿nos podemos quedar en un hotel? No. Yo en mi vida he entrado a un hotel. Bueno, en mi casa. No porque en mi casa tengo mi ropa, como voy a llegar mañana a mi empleo con mi misma ropa. No puede ser. Otro día continuamos la diversión, ¿les parece? Claro, ni más faltaba. Candy, es tiempo de tomar la vía subterránea para ir a la casa. Sí, vámonos. Le daré para el taxi en caso de que no encuentre en la estación cerrada. Bueno. No, qué vergüenza, decía mi amigo. Con una dignidad inigualable asumía literalmente el comportamiento de Don Quijote de la Mancha. Solo le faltaba hacer una oda a la belleza de Dulcinea. Tómalo, le incisió Arturo. Lo tomaré, pero lo devolveré. Como si te falta pagar la próxima cuota del posgrado. Interviene inocentemente. Candy, dijo Michael, pelándome los ojos. Somos amigos, déjenlo así. Gracias, Arturo. Dios te multiplica en salud. Michael expresó con humildad. Nos vemos. Me despedí. Chao. El hombre se montó en el taxi. Y dije a mi amigo, me estoy orinando. Orinaría ya. No, aguanta un poco. No creo que aguante. Cerca hay un restaurante. Caminemos. ¿En qué lugar? Aquí. Pero el lujoso debemos consumir. Descuida. Hablaré con el encargado. Señor, disculpe. Mi buena amiga necesita ser auxiliada. Con el uso del sanitario será rápido. No marcharemos pronto. Al señalarme, sonreí. Apenas haya cubierto la necesidad que la aqueja. Sí, claro. Al final, a la derecha. Al ir en dirección del baño, vi una mesa llena de ejecutivos. Debo estar delirando, pero me pareció verle. Tenía tanto deseo de hacer pis que entré al baño. Al salir, no puede ser. Él estaba afuera. Hola. Hola, qué gusto saludarle. Igualmente. Tenemos pendiente la entrevista. Seguro. Con permiso. Me despedí con cordialidad. Al alejarme, me alegré de haber hecho pis antes de verle. Porque seguro ni me aguantaba el deseo de nada. Es un hombre importante. Ni sé si estoy entre sus gustos. Para ser franca, tampoco sé si las féminas sean lo suyo. Listo. Ya fui. Adivina. ¿A quién vi? Qué vergüenza. ¿A quién? ¿Al novio o más bien esposo fugitivo? Esposo fugitivo te refieres a... Sí. ¿Guardaste distancia? Por supuesto, sé mi lugar. No arriesgaré mi profesión. Pero él... Pero si a él se me insinuara, caigo feliz. Dignada, dignada. Ja, ja, ja. Claro, tienes razón. Qué divertido es todo esto. Y hablando de dignidad, quiero ir al baño. ¿Al baño? ¿Y por qué no fuiste al restaurante? Es que me dio vergüenza. Michael, qué fastidio. Ahora a caminar otra vez. Ya quiero dormir. Y todo está concurrido de personas. Niños con sus padres. Eh, doblemos a mano izquierda. Ahí hay poca gente. Tápame con unos cuadernos. Toma. Ponlos en forma horizontal. A lo que he llegado a taparte con la... Cosota que se me sorbitaba en los ojos. Ja, ja, ja. Qué instrumento, doctor Andri. Ja, ja, ja. Al mirarme alrededor, sorprendentemente vi en la calle del frente que se estacionó un auto negro modelo del año. Era el auto del señor Andri. Casualmente tenía la ventana abajo. Nos quedamos viendo. Por mi cabeza pasó. Se acabó mi profesión. Después de la hora del señor Andri. Se acabó mi profesión. Se acabó mi profesión.